¿Cómo le va, señor? ¡Oh, bonita! Mira, Sammy, mira, te traen la torta, mira, y la reen. ¡Qué resencierto! Mira, ¿qué tal está? Yo te iba a traer larguito. Mira, mira, mira. Mira. Mira, dice, mira. ¿Te acuerdas de que te iba a traer algo? Mira. 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 Me dijeron que vos cumplías año ayer. ¿O no? Mira. Mira, agarra el tubo, mira. Mira. Agarra. No, mi hijita, miraste por tu cumpleaños. Mirame. Ay, ya recién se levanta. Acá no hay tacones. Es el jefe de la comisaría. Nosotros queríamos acompañarla, como usted me contó, que ayer la acompañan Samantha. Y me gustaría traer un presente para compartir con ella. Un poquito de chocolate, unas facturitas. Así es. Ya te va a prestar las sillas. Yo voy a traer. A mí me da la mesa. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto no te voy a ayudar? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?